Y comienzan las aventuras, ¿verdad David? Viendo cosas raras de todo tipo y especulando cosas nosotros. La mamá vela. El oso Yogi estaba ahí David. David, estamos pasando por Nuevo México y este pueblo, yo recuerdo que lo pasé y David iba desmayado, iba dormido y estaba todo lleno de chiles, o sea que venden mucho chile por aquí y estaba lleno de nieve, totalmente nevado. Y tú no viste eso, ¿verdad David, el año pasado? No, yo pues venía dormido. Sí, venías dormido. Venía con la bici clinchada. Ey, como maraca ibas. Y yo aterrorizada porque pues iba aquí manejando, lleno de nieve. Y David agarrando la carretera. Ay, mamá. Ay, qué feo se ve el vidrio. Wow, esa es una gasolinera gigantesca. ¿Te vas a salir o qué? No, se acaba la calle nada más. Me voy riendo porque el David dice, regreso al lugar donde pasé. ¿Qué dijiste? La peor mañana de mi vida. La peor mañana de mi vida. Pensé que me iba a morir. ¿En serio? ¿Cuándo pensaste eso? El juicio de Dios ya no sobre mí. Dime. Mi pecado me alcanzó. ¿Y qué pensaste? Pues nada más. Imagínate despertarte más con un dolorón de esos que sientes que algo te va a reventar adentro de ti. ¿Qué creíste que te iba a reventar, David? Ay, Dios mío. ¿Vamos a la casa mejor, no? Sí, vámonos para la casa. Échate el reverso aquí. ¿Qué sabes lo mío? La Dani dice, no, mamá, no me quiero ir a la casa. No te creas, ñañís. Hasta me acuerdo que vi ese Panda Express y dije, mmm, se me entró en ese Panda Express. Lo bueno que no le echaste, David. Lo bueno, sí, de por sí. Oye, esa noche nos cayó la primera nevada, ¿verdad? Que nos alcanzó. No, ya era como la segunda. Acuérdate que en un lugar nos llegamos a dormir. Y me metí de reverso así. Fue más para allá, para arriba. Y aquí llegamos porque estaba nevando, ¿verdad? Ajá. Y más o menos. Miren, nos voy a llevar al lugar de cosechos. Al lugar de... Yo creo que fue como por esta fila de aquí, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo que era hacia la para acá y tuve que cuando entré a la tienda... Exactamente, David. Y estábamos volteando hacia la derecha. Para acá sí, ¿verdad? Sí. ¿Vas a volver excepcionalmente para acá? Y lo más seguro es que nos quedamos en un lugar planito. ¡Yeparru! Creo que fue como por aquí así. Oye, ¿no se ven más trailers o algo así? ¿Para allá hacia la izquierda? Sí, sí, a lo mejor nos vamos a ir para allá a dormir de ese lado. Me acuerdo. Me acuerdo que fue aquí. Aquí fue. ¿Tú crees? Sí, me acuerdo que estaba muy cerca de la puerta, pero de... No me dejaron entrar por la primera. Estaba cerrado. Creo que fue en este porque me acuerdo que aquí había espacio como para salir. Ajá. ¿Te quieres ir aquí donde vamos a quedar? ¿O te quieres ir más para allá atrás? Quiero... ¿Por el carro plano? Es que el problema de irnos para allá es que el carro está así. No, no, no. Yo me refiero atrás. Atrás, allá atrás, se veía que había un trailer o algo. Ah, bueno. El pájaro ya está bien harto. Dice, dejen dormir. Ya, pájaro, ya te vamos a dejar dormir. ¿Para qué lado quieres esto? Sí. Sí, por eso te decía, ponernos ahí junto al trailer o crees que no? Pues mira, la tienda ya está cerrada. Hasta mañana. Está bien frío aquí, bien frío. Y estos niños duermen como osos polares. Antes de dormir, los dos me dijeron, mamá, no vayas a apagar el abanico. Y luego les dije, pero se está poniendo frío. Sí, pero a nosotros nos gusta dormir así. Nos tapamos y nos gusta sentir el frío en la cara. Y yo estoy congelada. Ya me voy a acostar a dormir porque se me está haciendo tarde. Ya es bien noche. Y nos vemos mañana sin eterno quien. Que descanse. Pues como amanecí en el estacionamiento de Walmart, hay que aprovechar porque voy a ir por mandado ahorita. Voy a traerme unas espinacas para hacer un licuado ahorita, un desayuno. Saben que Sammy está obsesionado con comer manzanas. Pero me dice, mamá, tráeme de las crujientes. Entonces, qué difícil me era encontrar las cosas. Y pues es que uno no está acostumbrado a que las cosas estén acomodadas de otra forma. Pero ahí preguntándole y preguntándole a los empleados, yo creo que me tardé como 40 minutos ahí adentro. Y pues bueno, ya llevo aquí todo el mandado. Más que nada pura verdura. ¿Y saben algo? Fíjense que me puse a leer los ingredientes de lo que se supone que es tibia. No, sí, tibia. Que es la planta. Y pura nada. Era azúcar revuelta con hojas. Entonces pues eso... Pues como dicen, se quita... Se acaba el chiste. Porque necesito no consumir azúcar. Ni nada que se transforme en azúcar. Esta desintoxicación sí que está divertida. Y este es al Walmart que nunca entré. Nomás le iré. Ahora sí, voy a entrar. Voy a agarrar unos aceites. Para echarle el carro y para tener ahí extra. ¿Qué creen? Que comienzo a hacer huevito. Porque los niños, mamá, nos haces huevito. Y sí, está bien. Les encanta, les encanta, les encanta, les encanta comerlo en burritos. Y... Cuando prendí la cazuela y que empiezo a poner el huevo en el sartén, me empezaba a llegar ese olor a huevo. Ese olor a huevo que detesto tanto. Nada más de acordarme ahorita, siento como que el estómago se me aprieta. Siento como... Y dos veces y se... Y era como, tranquila, tranquila. Porque hay muchos traileros aquí alrededor. Y teníamos la puerta totalmente abierta. Y se pueden imaginar de repente yo... Híjula. No, no aguanté de verdad el olor. Y todo lo que... Desayuné yo ahorita, estoy todavía desayunando. Es un jugo... Ahorita traje espinacas. Espinacas de esas chiquitas. Espinacas, semillas de chía, linaza, un puño de fresas, fresas congeladas. Y el resto de agua. Agua purificada, agua limpia. Ah, y un puñito de sal. Porque, ¿qué creen? Yo creo que ya entré en eso que se llama ketosis. Cuando uno deja de comer azúcar completamente. Y hasta... Les platicaba el otro día que es azúcar, azúcar de la que sea. Hasta incluso cuando tú te comes, por ejemplo, arroz. Papas. Papas. Papas crudas, papas enteras de esas papas. O sea, no estoy hablando de papitas, ¿ok? Y las cocinas y te las comes. Una vez que está dentro de tu cuerpo, empieza a formar como un azúcar. Y no estoy consumiendo nada, 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 nada. Cero, completamente de azúcar. Y... Ay, caray, se me fueron las vacas del cerro. Ah, y les digo que creo que ya entré en eso. En lo que se llama ketosis. Cuando el cuerpo va a empezar a correr con grasa. En lugar de con azúcar. Porque ayer, al parecer un síntoma muy común. Es que le empieza uno a doler la cabeza. Y tiene exceso de sed. Tienes mucha, mucha sed. Y lo que hice ahorita. Me dijo Abby. Gracias, Abby. Gracias, un millón de gracias. Que... Tengo que subir ahorita un poco la sal. Esta... Me va a durar alrededor como de cinco días. Este proceso. Como que... Unas personas les doy una más. A otras menos. Espero que a mí menos. El dolorcito de cabeza. Y se siente nada más como que enfadadito uno. Como un dolor aquí como enfadoso. A algunas personas les puede dar más fuerte. A otras más bajito. Y creo que ando por el medio. Y... Y bueno. Por eso es que le agregué un poquito de sal. Y esto empecé a tomar ahorita. Que por cierto está bien rico. O le digo a David. Yo creo que ya con el hambre. A uno le empieza a saber todo más rico. Porque pues antes hubiera dicho. Ay no. Yo quiero café. Y así unos días atrás. Andaba loquísima por tomar café. Y luego. Como les dije que no pude comer huevo hoy. Quería de verdad. Porque quiero la proteína. Pero... De verdad. Nada más. No me pasó. Y lo que hice. Es que en el sartén. Puse unas espinacas. Unos dientes de ajo enteros. Y luego. Aquí tenía unos floretes de coliflor. En el congelador. Los puse en la cazuela. Con sal. Pimienta. Y ajo en polvo. Y eso es lo que me estoy desayunando ahorita. Ya más al rato. Traje cosas para hacer caldo de res. Pero que creen. Que no tienen huesitos. Y eso es lo que yo quiero. Hacer como el broth. El puro... Eh... Sí. Después del hueso. Quiero el tuétano. Y todo lo que está dentro del hueso. Y pues bueno. Ya les voy a estar platicando. Lo que me sucedió. Y por qué decidí yo emprender. En esta desintoxicación del cuerpo. Pero definitivamente. Hace unos días. Me traía de las greñas. Eh... Todo lo que me estaba pasando. Y pues bendito sea el Padre Eterno. Que ya estoy saliendo de ello. Voy a abrir la puerta. Está haciendo como que calor. Pero bueno. Eso ya se los voy a dejar en otro video. Y creo que muchas personas les pasa. Pero nada más que no estamos bien informados. Y luego pues ya les voy a estar platicando también cómo llegué a esta conclusión. Y cómo me ha ayudado. Gracias al creador. De verdad. Que pude darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y pues bueno. A terminar de desayunar. Buen provecho. Estaba hablando con mis hermanos y hermanas ahorita. Y de repente. No sé. Así. Nada más. Ustedes saben. Casual. Volteando alrededor. Así. Y de repente que me quedo viendo para allá. Y mis ojos vieron. Como diamantes. Y que dije. Oh my God. Grité así. Lo dije. Goodwill. Y Dania y Samuel. No. No. Por favor papá. Maneja. Vete. Dale. ¿Qué? No lo puedo creer. Casi dormí abrazada del grubo. Vean esto. Ahí está. Puedo llegar caminando, corriendo. Atrapenme si pueden niños. Yo ya me voy. ¿Quieren ir? Un ratito. ¿Puedo ir? I'm going to be bored here anyway. David vamos poquito. Vamos poquito. Sí vamos. Pero yo no me voy a matar. ¿Por qué no? Está bien padre. No. Ay. Encuentras cosas bien padre. Ok. Sí está bien. Pero ponte una servilletita. Ay no. Por si ya se popó. Ok. Ok. Ay no lo puedo creer. Acuérdense el dicho que dice. Dios mío. No tienes que darme. Nada más ponme donde hay. O sea yo solo agarro. Oh sí. Oh sí. Aunque no encuentre nada. Yo de verdad. Para mí es una experiencia bien padre. Nada más meterme a las tiendas. Y andar de chismosa. Viendo a ver que veo. Así como dijo mi papá. Nada más caminando y viendo. A mí me divierte tanto. Sé que otras personas no. El pobre David y los niños sufren. Sufren. Pero. Qué bien que no sufren. Cuando encuentran cosas bien padres. O. O que vendo algo. Y ganamos dinero. Entonces. Es trabajo. Veanlo. Es mi trabajo. Nada más que tengo la bendición. De que lo amo. Oh. Estoy tan feliz. Parece que tienen una sección. Donde tienen cosas de mejor calidad. Y esta no. Pues no la he visto. Porque está detrás de una vitrina. Pero creo que es una Bromain. Detrás hay otra. Y aquí un MK. Michael Horse. A ver acá arriba. Betsy Johnson. Esa blanca no sé qué será. Coach. Juni and Burke. Esta. Vamos a ver si se le ven las patas. A veces muchos bolsos tienen las patas. Sí tiene. Oh. No le alcanzo a leer las patas. ¿Qué dice? Y acá parece que hay otra Bromain. Pero en negro. Y arriba hay otras. Pero como están encimadas. No se alcanza a distinguir muy bien qué son. Me interesa esa negra. Voy a preguntar verla. No se alcanza a distinguir. 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 Hay mucha bota de hombre No era una pieza auténtica el bolso negro Entonces se quedó Había la otra café, estaba muy bonita Y la otra sí era una pieza auténtica Pero tengo una en casa ahorita que aún la tengo Entonces me estoy esperando Ok, vámonos Porque David quiere ir a ver unas piedras Que están cerca de aquí ¿No tienes nada? Nada Y me traté de apurar Una piedra que ir a ver No es como que tenemos una cita con la piedra Échale, échale sin miedo ¿Qué es tu bebida favorita? No sé, las sodas ¿Sodas? Pues Jovita toma gasolina como si fuera soda ¿Das miedo Jovita? Bueno por lo menos no está como a 5 dólares como en California Ah, sí, allá estaba aquí a 3 y algo, ¿verdad? Aquí estaba 2.95 Sí Nos ahorramos 60 centavos por galón Wow Y le llevamos en 14 galones Wow Son 6 dólares, son 8 dólares con 50 centavos Por media millas más que manejamos Ajá Le dije a David ahorita David, vamos a hacer dieta hasta que tengan la panza bien planita, ¿ok? Y luego me dicen No, pues ya valió Eh Hola Hola ¿Qué diablos ha construido a Arizona para la venta que está haciendo aquí? Ah Ah Nosotros ponemos a la gente que ponemos a la gente que ponemos a ellos ¿Verdad? Sí Que se convirtió en un... Que alguien viene a preguntarnos a hacer qué carro Sí Creo que la gente siempre le intriga ver a Jovita Y siempre llega y el hombre está así como ahorita Con una sonrisa y lo dice ¿Qué diablos ha dicho? ¿Qué es eso? Y luego dice ¿Qué está haciendo una... Una vende a Arizona acá? Y nosotros vamos a... De chismosos, oiga Viendo A verle su dinero, oiga Y su trabajo Viendo a ver qué vemos O las barbas de mi tía Petunia